Este voto es válido a favor del Partido Liberal. Este voto es válido a favor del Libre. Este voto es válido a favor del Partido. Este voto es válido a favor del Partido Nacional. Este voto es válido a favor del Partido Nacional. Este voto es válido a favor del Partido Nacional. Este voto es válido a favor del Partido Nacional. ¡Gracias! 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 ¿Cuántos salieron? 148 No utilizadas 148 Utilizadas 237 148 Utilizadas 237 A los 100 187 189 199 199 209 209 209 209 237, ¿quién sabe que esto? 238, porque hay que al destaque a 237, 9. Mire, primero, 385, no utilizada 148, utilizada 237. Si ahí, ¿por qué se confía en la obra? Ahora si le damos que votar. ¿Esos ciudadanos que votaron? ¿Doscientos que llegaron? ¿Doscientos que llegaron? ¿Doscientos que llegaron? Sí, vamos a ver. No. ¿Doscientos que llegaron? Los que tengan una duda. Gracias. Gracias.